Gracias a la familia Salas Álvarez Gracias a este hermano También presente la familia de Cárdenas Hidalgo Señoras y señores Hace su ingreso la familia Salas Cárdenas En representación a Clara Este es el cumplimiento para los padrinos Alfredo Patiño Herrera Maruca Palomino Carbuna Bailando, bailando, bailando Una vueltecita más Llegaron los cubies a Morpones A ese ingreso Grandazo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a ver si la familia Salas Y comenzamos con la familia Cárdenas Hidalgo Hace los presentes a los padrinos Y los demás siguen dando la vuelta ¡Ay, ay, ay! Pesan los cubies, dice, ¿eh? Santiago está pidiendo las femeninas alas Santiago está pidiendo las femeninas alas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero no le chantés al doblante Sacando pecho Hace la primera entrega Sigue dando la vuelta el carnero, por favor ¡Y ahora! El chanchito Zaya, Zaya Porque están tocando los internacionales Huracán del Mandalo Huracán del Mandalo Para todos los que asisten Para todos los que se quedan Para todos los que se quedan Ahí está el padrino, con mucho cariño La madriga también Ahí le están haciendo la entrega de un toro ¡SANTIAGO! ¡Ay, ay, ay! ¡Una uropia limpia a las mujeres! Al que ya le está pesando que entreguen, que entreguen los anseños Se van acercando a hacer la entrega Se van acercando Uno a uno De cuatro en cuatro Siga, 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 siga De cuatro en cuatro Nada más Siga la ronda Siga bailando Gracias al grupo de Sant De los compañeros Se van acercando A que se van reciclando En esta transmisión En el nuevo Sant Un saludo A la Santra Como que se encuentra Y en Italia Deje su regalo Y siga bailando En el centro Tres más Tres más Singa bailando Bailando, bailando, bailando Sí, lo mismo Sigue, 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 sigue Donde está la manchita de la familia Pacheco Ahora nos encontramos en Cunión, Cano, Colcabamba En un hermoso matrimonio Ahora saludamos a Neimeas de la Cruz También a José Luis y Sarve Juan de Dios Desde Colcabamba, Jano, Jano A los madrinos Representando a nuestro amigo Alfredo Patiño Herrera Desde los Estados Unidos Y hoy con Maruja Palomino Carmona ¡Un acán, qué bacán, señores! ¡Dónde están los aplausos! ¡Qué bonito! Ahora sí Se viene el cumplimiento de los padrinos Se alistan, por favor, a la brevedad David, apóyame con eso Ahora se viene el cumplimiento de parte de los padrinos ¡Vamos al señor Payo y Clara! Familia de los padrinos también pueden hacer el ingreso ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.